El día de ayer se publicó una entrevista con el productor de animación de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin, Tetsuya Nakatake, en la edición de marzo de la revista Animage, donde habla acerca de varios aspectos técnicos de lo que veremos en julio, además de revelar imágenes promocionales interesantes de Levi y Eren. El resumen de esa entrevista te lo daré en 5 puntos a destacar. Número 1. El equipo de Wit Studio actualmente se encuentra produciendo las escenas de acción que veremos en la tercera temporada bajo la guía de Imai Arifumi, siguiendo los mismos procedimientos de producción de la temporada número 2. Así que no tendremos sorpresas como CGI o algo similar, así que podemos estar tranquilos en ese punto. Número 2. El estudio también invitó a un director súper prestigioso para crear guiones gráficos o storyboards para un episodio súper espectacular. El nombre de director se ha mantenido en secreto de momento. El episodio súper espectacular al que se refieren podría tratarse de la adaptación del enfrentamiento derivado del reencuentro entre Kenny y Levi, el cual debería contener muchas escenas de acción ya que conllevará unas escenas bastante dinámicas e intensas. Realmente, con respecto al director, no tengo ni idea a quién podrían invitar, pero dejen en la caja de comentarios quién piensan que podría ser. Número 3. Hajime Sayama habló con Tetsuro Araki, el director en jefe, y el guionista Kobayashi Yasuko, y comentó algunos puntos sobre el manga que, según él, podría mejorarse durante la adaptación animada. Por lo tanto, el equipo hará que esas partes sean más fáciles de entender para el público al tiempo que se agrega más profundidad al desarrollo de la historia. Con esto podría referirse a la recta final, al desarrollo que se le dará a la familia real, y como ya te he comentado, es posible que esas partes improvisadas que él dice sean reemplazadas con mucha de la información nueva que se está dando a conocer en el manga reciente de la serie. 4. Levi será el foco de la temporada 3 Muchos piensan que Capitán Levi solo tiene protagonismo en la publicidad por todo lo que contrae, y en parte es verdad, es el personaje más popular de la franquicia, pero hay que recordar que él está presente en ambas partes del desarrollo de esta historia, tanto al principio como cuando se profundiza, ya que se nos revela su pasado y de dónde proviene. 5. Los secretos detrás de la temporada de Historia Ocrista girará en torno a los humanos, ya que habrá principalmente enfrentamientos humanos contra humanos. El punto 5 parece indicarnos que la tercera temporada únicamente abarcará el arco de la insurrección, cosa que no es del todo malo, porque al parecer harán una adaptación fiel, por lo tanto utilizarían más de 12 episodios para contar un arco tan largo. Pero sí, si dicen que la temporada 3 girará en torno a los humanos, pues la llegada al mar no sucederá en esta temporada, así que parece confirmarnos de momento que el arco del retorno a Shigansina será para la próxima temporada, la cual podría publicarse el próximo año. Suena razonable, como te he dicho antes, el arco de la insurrección cubre 5 volúmenes de manga, por lo cual será una temporada un tanto más larga que la segunda, lo que sí es que podríamos seguir a la espera de que se adapte el tan esperado retorno a Shigansina como una sorpresa. Pero no se mencionó nada del enfrentamiento entre titanes, o algo que nos pueda dar a entender qué será la adaptación. Solo habla de un episodio especial en cuestión de animación, y como te comenté, seguramente será el del encuentro entre Kenny y Levi. El encuentro tan promocionado en los teaser. Gracias. 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 Gracias.